Hoy en nuestra entrevista nos vamos a acercar a la fundación del girasol, a la fundación CUDECA y toda esa importantísima labor que hacen de asistencia a personas con cáncer o a enfermedades avanzadas, también asistencia a los familiares. De todo ello vamos a hablar con Jorge López, que es técnico de comunicación de CUDECA. Jorge, bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Vamos a hablar, si te parece, antes de profundizar un poquito la labor de CUDECA, vamos a hablar un poquito de lo último, de lo que ya se avecina este fin de semana, una parada con la fundación CUDECA con la que todos podemos colaborar, que es esa marcha virtual, este año también, a causa de las restricciones, se tiene que hacer de manera virtual, que es el Walkahome. Sí, por desgracia tenemos que repetir este formato. El año pasado fue en el confinamiento, que fue totalmente diferente al de este año porque todo el material audiovisual que presentamos era grabado por los mismos que hacían los ejercicios con sus móviles y con sus medios. Este año hemos dado un salto de calidad en cuanto a eso porque hemos podido salir, hemos podido ir a los centros deportivos a grabar y se ha hecho de forma más profesional. Pero igualmente la marcha sigue siendo de forma virtual. No hay un punto donde vayamos a quedar todos, donde hagamos una paella, como hacemos todos los años, donde disfrutemos de la compañía de nuestros amigos y gente que conocemos, ese día de fiesta que celebramos siempre en la playa. Pero, bueno, este año por lo menos se puede salir. O sea, tú te llevas tu camiseta, te inscribes y te puedes ir a la calle a correr, ¿vale? Y estás enseñándole a la gente que estás ayudándonos, ¿vale? Paralelamente, toda la mañana va a haber actividades que puedes hacer desde casa. Tenemos yoga, tenemos entrenamiento funcional, tenemos hipoprensivo, tenemos zumba, de todo. Hay unos dorsales a modo de donativo con los que se puede colaborar, ¿no? Sí, hasta mañana se puede recoger la camiseta. La semana que viene creemos que también se va a poder recoger, aunque la marcha sea el domingo, para los más rezagados o los que no se hayan enterado a tiempo, todavía se pueden inscribir, entran en la página web de Cudeca y nada más, abres Cudeca.org, sale un desplegable, le pulsas y te lleva a DorsalChip. DorsalChip nos ha ayudado con la gestión de estos dorsales. Tú te inscribes y puedes inscribirte con 4 euros. Es un dorsal solidario que te llega una vez has hecho el pago. Te llega por correo, te lo descarga, lo puedes poner en el móvil, lo puedes imprimir, puedes hacer con él lo que quieras. Y hay otro tipo de inscripción que es con camiseta. Con este tipo de camiseta, que hay varias tallas además, es una camiseta técnica y que puede recoger en algunas de nuestras tiendas. Esa inscripción vale 8 euros y lleva el dorsal y la camiseta. Como decía, la marcha es el domingo, pero todavía se pueden inscribir hasta el mismo sábado por la noche y se puede recoger la camiseta o mañana por la mañana o ya la semana que viene. Lo ideal es que se inscriban hoy, que vayan hoy por la camiseta o mañana y que el domingo nos acompañen. Y que con los móviles, pues, con los hashtags que tenemos, que es Marcha por Cudeca, Walka Home en inglés, Walka Home, es un jugado porque el título original nuestro es Walkazón, pero como es en casa. Y con esos hashtags y las fotos y redes sociales, pues, queremos animar un poco a la participación también, que se vea a quienes están haciendo deporte con nosotros. Bueno, el Walka Home, que se va viendo un poquito la luz, ¿no? Al final del túnel, después de un año particular. Yo creo que este va a ser el último. Particularmente difícil, ¿no? En general para todas las asociaciones, también, evidentemente, para la Fundación Cudeca. Nosotros, la verdad, que no nos podemos quejar, pese a la pandemia, el confinamiento, pese a haber estado las tiendas cerradas. En cuanto hemos abierto las tiendas, la gente se ha volcado con nosotros. En cuanto hemos llamado la atención y hemos pedido ayuda, que hicimos una campaña de crowdfunding a principios de año. Nos han ayudado ayuntamientos, entidades, empresas, la gente. Hemos recaudado 180.000 euros con esa campaña de crowdfunding. También, ese bache que hemos tenido, ha sido como un bache de estos que te impulsan, ¿no? Y nos ha hecho impulsarnos. Es cierto que los eventos, ahí es donde hemos pinchado un poquito más, porque no podemos hacerlo, nada más que hemos hecho eventos virtuales, pero hemos recibido ayuda de otra forma. Entonces, la Fundación se mantiene a salvo. La Fundación se mantiene a salvo significa que podemos seguir atendiendo a los pacientes. De hecho, el año pasado atendimos a más personas que el año anterior. Con lo cual, el esfuerzo, imagínate, ¿no? Con el COVID, con la medida de seguridad y más pacientes, pues nuestro equipo médico y nuestro equipo multidisciplinar, tanto psicólogos como trabajadores sociales, se han tenido que forzar muchísimo, ¿no? Y también ha sido gracias al apoyo que hemos recibido de fuera, ¿no? Esa campaña de crowdfunding, ¿no? A la que te refieres es la campaña, ¿no? Unete al efecto girasol, ¿no? Finalmente se conseguía el objetivo, ¿no? De recaudar 185.000 euros, que estaba destinado a activar una unidad, ¿no? De asistencia domiciliaria, ¿no? ¿Cuántas unidades tenéis y qué componen, qué componen, cuántas personas componen esas unidades? Cada unidad son cuatro personas. Es un médico, un enfermero, un trabajador social y un psicólogo. Me puedo equivocar, no me he preguntado, pero creo que tenemos siete y media u ocho unidades, ¿vale? Siete y media porque hay una que a lo mejor no hay un trabajador social y psicólogo y solo hay enfermero y médico para cubrir algunas zonas de Málaga, ¿no? Pero no ha desaparecido ninguna. Simplemente se va aumentando y cada año vamos a más. ¿Cuántas personas está ya atendiendo aproximadamente en la provincia de Málaga? El año pasado, 1.600. El anterior fue un poquito menos, pero este año pasado ha subido. Vamos a hablar un poquito de esos brazos por los que actúa la Fundación CUDECA, ¿no? Empezando por ese hospital que tenéis en Benalmádena, ¿no? No sé si para capacidad de nueve habitaciones, ¿no? Así es. Cuéntame un poquito cómo trabajáis en ese hospital. ¿Cuántas personas componen o qué perfiles profesionales tenéis en ese hospital? Bueno, en el hospital la atención es 24 horas, hay médico, hay enfermero, hay auxiliar y luego también tenemos una fisioterapeuta que va por las habitaciones y es cierto que atendemos a nueve personas, pero eso es la punta del iceberg, donde el fuerte de la Fundación CUDECA es la atención a domicilio que realizamos, que realizan esos equipos, ¿no? Entonces, en el hospital lo que sí tenemos es, tenemos primero un convenio con el Hospital Costa del Sol, somos sus camas de cuidados paliativos y luego también tenemos personas que no tienen seguridad social o por algún motivo complejo en casa es difícil esa atención y son derivados al hospital, ¿no? Al centro de cuidados. Son nueve habitaciones individuales que os invitamos a que vengáis un día a verlas y hagáis un reportaje porque es digno de ver cómo cuida CUDECA al final de la vida y ya te digo una atención, 24 horas. Sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo cuida CUDECA? Una filosofía basada sobre todo en los cuidados paliativos, ¿no? Sí, la diferencia está, nosotros venimos de la idea del hospice inglés, porque Joan Hunt, que es la fundadora, cuando llegó a España y falleció su marido, su marido recibió aquí cuidados paliativos, pero ella no estuvo contenta con el, no con el trato, sino con lo que había en España, ¿no? Con la forma de cuidar, ¿no? Y ella decía que eso no podía ser así, que eso tenía que mejorar, que el final de la vida es tan importante como el principio y pese a ser una señora que venía de una multinacional y que ya estaba en recursos humanos y no tener ni idea de sanidad, se volcó con este proyecto junto con Marisa Martín, que fue la médico que atendió a su marido, que además ella por suerte hablaba inglés, que eso fue otro encontronazo, ¿no? Claro, los ingleses vienen aquí a jubilarse, pero no aprenden español, les cuesta, les cuesta trabajo. Entonces ellos necesitan que alguien hable con ellos en su idioma y tuvo la suerte de que Marisa Martín pues hablaba inglés perfectamente porque es casi nativa de allí, ¿no? Entonces, entre las dos crearon CUDECA, crearon una asociación que fue poquito a poco creciendo, de ahí pasó a fundación y, como te digo, es el tipo de cuidado parecido a lo que hacen en Inglaterra, que es diferente. Nosotros aquí tenemos la idea del hospicio, que era como se dejaba morir a la gente, allí no, allí es al revés. Sí, pero cuando se habla de cuidados paliativos, ¿de qué estamos hablando? El cuidado paliativo es calidad de vida, al final es calidad de vida. O sea, tú hasta el día que falleces, ¿por qué no vas a tener calidad de vida? Eso es lo que cuida CUDECA, cuida que tu familia esté bien, que tu entorno esté bien, por eso están los trabajadores sociales, el psicólogo o los psicólogos, hay psicólogos y psicólogas, ¿eh? Y el médico y el enfermero hacen que el paciente se encuentre bien y su entorno, todo eso hace que el paciente esté mejor, porque si tú al paciente, si solo te preocupas del paciente, el paciente sufre porque ve a su familia sufrir. Entonces eso es lo que intenta y lo que hace CUDECA, es un cuidado global de todo lo que rodea al paciente. Luego el tipo de cuidado, pues como cualquier cuidado paliativo, porque en España yo creo que las unidades de cuidados paliativos están al día, unas estarán mejor y otras peor, pero nosotros estamos en el tope de cuidados, y es darle al paciente lo que necesite, para eso están los médicos, ¿no? Pero básicamente es, lo que te quiero resumir es eso, es el cuidado global que se hace del paciente y su entorno. Hace unos meses España se convertía en el quinto país del mundo, ¿no? En regular la ley de la eutanasia, que es el contrapunto a los cuidados paliativos, ¿no? ¿Cómo veis esto desde la Fundación CUDECA? Yo no puedo hablar por la Fundación, porque para eso están los jefes y te pueden hablar mucho mejor. Yo creo que si hay cuidados paliativos, la eutanasia, puedo decir eso, la eutanasia está en un segundo plano, ¿no? La eutanasia, bajo mi punto de vista, el mío personal, puede tener ciertos usos, ¿no? De casos muy, muy, muy especiales, pero a día de hoy los casos de cuidados paliativos son personas que pueden estar como yo perfectamente, yo puedo tener ahora mismo un cáncer terminal y estar aquí hablando contigo tranquilamente, ¿y por qué te voy a tener que usar la eutanasia? Si puedo seguir disfrutando de mi familia, de mis amigos, puedo disfrutar de la vida, de un montón de cosas. Eso es lo que defendemos nosotros, los cuidados paliativos hasta el final. La eutanasia ya es otra cosa, es, no sé, yo no me gustaría meterme en ese campo, porque no me dedico a eso, yo me dedico a recaudar fondos para que mis médicos, nuestros médicos, nuestros psicólogos, nuestros enfermeros, lo hagan lo mejor posible. Nos salimos ya de ese campo y volvemos a la Fundación. Nosotros tomamos días de vida, con lo cual ahí ya un poco se reduce todo, ¿no? Se resume todo, ¿no? Claro, es poco. Vamos a hablar, si le parece, también de otro de los brazos de Cudeca, ¿no? Que es la, bueno, esas tiendas, ¿no? Que tenéis ubicadas en Menalmádena, también en Torremolinos, bueno, a lo largo de la provincia de Málaga. Y, bueno, tiendas que también lo han pasado mal, ¿no? Durante la pandemia del COVID también habéis sufrido la baja, ¿no? De muchos voluntarios, que son personas mayores, personas de riesgo, de esa pérdida de voluntarios, el cierre también de las tiendas, ¿cómo está actualmente la situación? ¿Habéis podido reabrir? ¿Habéis podido recuperar también ese voluntariado perdido? Pues mira, ha ido todo paso a paso, ¿no? Primero llegó la hecatombe, todas las tiendas cerradas, todo el mundo de ERTE, los voluntarios asustados, porque ya incluso antes del cierre ya había algunos que empezaban a oír hablar del COVID y no querían ir a trabajar. Cuando hablamos de trabajar vienen a ayudar, pero ese es un trabajo, ¿no? Bueno, conforme abrimos las tiendas, lo primero que vimos fue la baja de muchísima gente, que era población de riesgo, porque nuestros voluntarios, la mayoría, un porcentaje muy alto, son gente mayor, ¿no? Entonces tenían miedo de salir a una tienda, de tocar cosas, de... Empezamos con... tú llevabas la ropa de donación y la ropa la dejabas en la puerta, salía el encargado, un voluntario, y le rociaba con un spray, la dejaban en cuarentena dos semanas... Nadie conocía nada, ha sido todo muy... no sé, de aprendizaje, ¿no? Cada día, y los bulos y todas las historias raras, ¿no? Pero bueno, en las tiendas se ha tomado todo con calma, se ha hecho con calma, con cuidado, y si había que tomar precauciones, se tomaba. Todas las prendas, después de ese tiempo de dejarla en una bolsa, se abrían, se aireaban, y se le pasaban una plancha de vapor para matar todo, o sea, la ropa súper limpia, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué pasa? Que empezamos a necesitar voluntarios, porque empezamos a abrir más tiendas y no tenemos voluntarios. Hacemos una campaña y la idea era hacer... yo hago vídeos para CUDECA, y la idea era hacer varios vídeos, y con dos vídeos ya fue suficiente. Pusimos un anuncio en InfoJob y empezaron a llegar solicitudes de gente que quería ayudar, y gente joven, que es lo bueno. Hemos reciclado, entre comillas, la edad, la hemos bajado, la edad de la gente que quiere ayudar. Y ha sido muy positivo, porque llenamos las tiendas de voluntarios, conseguimos abrir las tiendas, y ahora estamos volviendo los mayores, con lo cual ya hay más generaciones en las tiendas. Y es muy positivo. Todo esto viene también de Inglaterra. Si vas a Inglaterra, si vas a Londres, por ejemplo, en cada calle hay una o dos tiendas benéficas. Hay tiendas benéficas de gatos, de perros, de tortugas, de lo que tú quieras. Allí ponen una tienda benéfica para todo. Aquí, pues no había. Aquí había las tiendas de segunda mano, que a la gente le daba como repelús, pues no sabía dónde venía la ropa, pero se va dando cuenta la gente, gracias a CUDECA, del uso del reciclar, el reciclar, el volver a utilizar, que si está limpio te lo puedes volver a poner, la ropa vintage, las cosas, los objetos, objetos que tú ya no usas, los puede usar otro. Entonces, todo eso también ha hecho CUDECA de positivo en la sociedad málaga. Hay que recordar que el servicio que ofreces en CUDECA es totalmente gratuito. ¿Cómo se financia entonces CUDECA? ¿De dónde sacáis los fondos? De las tiendas, la mayor parte, gracias a Dios. De los eventos, que ya este sábado tenemos un evento por fin, al aire libre, un festival de danza. Y luego tenemos donaciones, socios, que ya está aumentando el número de socios. Los socios son muy importantes para nosotros porque es como un dinero que sabemos que vamos a tener todos los años. Entonces tú ya cuentas con eso. Hemos hecho campañas de socios con un call center que ha vuelto a llamar a socios para ver si nos querían seguir ayudando un poquito más. Y ha sido muy positiva la respuesta porque han visto que necesitábamos más ayuda de ellos y han dado más. Entonces hemos subido tanto la recaudación por socios como el número de socios. Y es muy importante que suba. Si llevamos atendidos creo que 16.000 personas, si no me equivoco, en todos estos años y tenemos 1.700 socios, me parece, ese número nos chirría un poco. Porque si hemos atendido a tantísima gente gratis, nos gustaría que, entre comillas, nos devolvieran un poquito ese favor de ayuda. No lo pedimos, no obligamos, pero sí le pedimos que nos ayuden. Y tener más socios sería muy positivo para la fundación. Vamos a hacer aquí entonces un alto en el camino. Vamos a recordar cómo se puede hacer unos socios de la fundación QDK o incluso cómo se puede poner en contacto con vosotros para prestarse como voluntario, por ejemplo. Pues tenemos una página web que es una maravilla porque está todo ahí. Está socio, si quieres información de socios, de cómo nos financiamos, de nuestros órganos de gobierno, de los cuidados que damos, cómo los damos, cómo contactar con nosotros a nivel sanitario, por si tienes un familiar y tienes dudas y tienes problemas y tal. Y la actualidad, o sea, en nuestra página web pueden encontrar cualquier tipo de información o llamándonos directamente a la fundación y allí les resolvemos cualquier duda. Nos financiamos, sigo contando, me he parado yo también con socios, también con herencias. Hay muchos extranjeros, la mayoría son extranjeros, que sus casas que tienen aquí en Málaga, cuando fallecen nos la dejan, nos la dan como donativo. Y eso nos ha salvado más de una vez. La venta de dos o tres inmuebles nos ha ayudado muchísimo. Y, bueno, también tenemos subvenciones que pedimos a base de proyectos que se hacen en la fundación, pues conseguimos pequeñas subvenciones de los ayuntamientos. Tenéis vuestro grueso, principalmente son colaboraciones sobre todo del ámbito privado, ¿no? Y hay colaboraciones que son especialmente, me hablabas tú también, ¿no? Días antes de también colaboraciones del mundo de la hostelería, ¿no? Bueno, estamos ahora con una campaña, claro, como en nuestro departamento, el de comunicación y captación de fondos, pues la comunicación ha seguido al 100%. De hecho, no hemos parado, porque había que comunicar. Había que comunicar lo que estaban haciendo las tiendas, la necesidad de socios, las huchas que tenemos. Entonces, esa parte nuestra del departamento no ha parado. La máquina no se ha parado en ningún momento. Han parado los eventos porque no podíamos hacer nada. Nos hemos volcado con lo virtual, como la marcha, ¿no? Pero se nos han ocurrido ideas de pedir ayuda. Son ideas para que la gente nos siga apoyando. Y una era de los restaurantes solidarios. Ahora mismo son 10 restaurantes los que nos están ayudando, donde tú vas a comer y hay un plato. Tú, por ejemplo, los mellizos tienen los boquerones fritos. ¿Quién va a los mellizos y no se come unos boquerones fritos? Pues de cada plato de boquerones, los mellizos nos da un euro. El restaurante, la Taberna W de Málaga, nos ayudó en Navidades, hizo una campaña con una tortilla, una tortilla trufada, que la hacían al momento, y recaudó 1.005 euros en un mes y medio. Entonces, es una forma también de ayudarnos. Ahora hay 10 restaurantes, esperamos que nos ayuden bastante económicamente, pero sobre todo lo que animamos a la gente que vaya a esos restaurantes y pida el plato solidario, no pidan otro. Esperemos que cuando vaya, a medida que vaya avanzando la vacuna y todo, se vaya normalizando también la solidaridad de la gente, de negocios y de la gente, también se refuerce por sacar algo positivo de esta pandemia. Nosotros, Miguel, hacemos normalmente 200 eventos al año, 200. Yo he trabajado en una empresa de espectáculos, en varias empresas, vengo de ese sector, y nunca he hecho tanto como se hace en CUDECA. No es que lo haga CUDECA, sino que es la gente la que hace los eventos. Entonces, nosotros estamos para ayudarles, para ayudarles a coordinar, para enviarles el logotipo, para hacerles un cartel, para comunicarlo. Esa es nuestra labor, ayudarles a que ellos nos ayuden. Entonces, imagínate, llega la pandemia, cero eventos. De 200 a cero, como un coche, pero al revés, ¿no? La deceleración total. Lo que esperamos es que vuelvan esos eventos. No tener la necesidad de pedirle a los restaurantes que hagan eso. Que si lo quieran hacer, genial, porque, a ver, es una idea muy buena, incluso para tiempos normales, ¿no? Una forma de que un restaurante nos ayude. Pero hemos tenido que agudizar un poco el ingenio y pedir ayuda de esa forma, de una forma como virtual, ¿no? Porque, si no, nuestra labor es recaudar fondos para CUDECA. La mayor parte viene de tiendas, pero nosotros recaudamos casi 400.000 euros cada año. Entonces, es importante nuestro trabajo, ¿no? Bueno, de que vaya todo muy bien para la Fundación CUDECA. Y primera parada, por supuesto, recordamos, ¿no? Este domingo con el Walca Home, ¿no? Y el sábado hay un concierto en el Auditorio Ibenalmádena. Hay un festival de danza que se puede comprar a la entrada en Entradium. Perfecto. Y tenemos carreras solidarias, bueno, si es que no... En los colegios, no paramos, no paramos. Hay que estar atento a lo que hace la Fundación CUDECA. Jorge López, técnico de comunicación de la Fundación CUDECA, muchísimas gracias. Y, por supuesto, mucha suerte con todos los proyectos de la Fundación CUDECA. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.